Vamos a hablar ahora con Gonzalo Blasco, que es un empresario rural que le ofreció a sus empleados un bono de 5.000 pesos si Mauricio Macri llega al Balotage. ¿Nos escucha Blasco? Sí, buenas noches, Nicolás y a todo el equipo. Bien. ¿Por qué primero prometió este bono? Mira, primero déjame que te aclare que esto se viralizó a través de un audio mío que era de índole totalmente privado que yo le pasé a unos amigos productores y esto se fue pasando de grupo en grupo y así se viralizó y tuvo la repercusión que está teniendo, pero era totalmente de índole privado. Nunca he buscado que se produzca esto, que se viralice así. Sí, esto es una reacción de un grupo de productores que estamos muy temerosos, con mucho miedo a vivir las mismas políticas que ya hemos vivido hasta el año 2015, en la cual muchos productores por esas políticas que nos aplicaba el kirchnerismo han quedado en el camino, inclusive vecinos, parientes, amigos, han tenido que bajar la persiana de sus explotaciones y dedicarse a otra cosa porque no daba más. Otro, como es mi caso, hemos llegado en tiempo de descuento a diciembre del 2015 y este gobierno actual un poco nos ha sacado un poco de presión y hemos podido por lo menos mantener nuestra fuente de trabajo y si algún año tenemos muy buenas condiciones agroecológicas, con respecto a la lluvia, las temperaturas, nos permite tener un margen que nos deja más o menos desarrollar nuestra actividad. Blasco, ¿usted sufrió algún ataque, por lo menos es lo que me comentó gente conocida suya, por apoyar al gobierno de Mauricio Macri y expresarse en contra del kirchnerismo? Mira, en los pasos del 2017, en los cuales yo era candidato en una lista de Cambiemos a Diputado Nacional y ahora en este último paso que estaba de responsable de fiscalización de un grupo de escuelas, sí, me han hecho unos atentados en el campo, han prendido fuego unas cunetas de una ruta donde yo tengo un campo a la par y me han hecho unos focos de fuego adentro del campo, de un rastrojo de maíz, pero lo hemos podido controlar a tiempo y no ha pasado a mayores, digamos. Siempre hay personajes que, bueno, hacen cosas que la verdad son lamentables porque por ahí no solamente me pueden ocasionar un daño a mí, sino a otros vecinos. Ya ha pasado muchas veces en el campo que los incendios no los podés controlar, se descontrolan con el viento y termina afectada alguna casa, algún vecino. Blasco, ¿qué le dijeron? Carolina Moroso lo saluda. ¿Qué le dijeron sus empleados al respecto? Porque entiendo su argumento de que usted cree que las perspectivas para la actividad en la que se desarrolla pueden ser mejores, según dice usted, con la continuidad del gobierno de Cambiemos, pero de alguna manera es un condicionamiento o puede ser interpretado por ellos como un condicionamiento a la hora de votar. ¿Qué le dijeron ellos ante su iniciativa? Mira, para empezar, nosotros estamos convencidos que con un próximo gobierno, junto por el cambio, con el trabajo que viene realizando, por ejemplo, en las áreas de comercio exterior, especialmente para provincias o regiones como Tucumán, con la producción de limón y la apertura de exportaciones, yo creo que el campo es un sector que va a andar bien y va a reaccionar bien y va a evolucionar. Usted sabe que cuando al campo le va bien, siempre automáticamente se reinvierte en maquinaria, todo que eso termina siendo mano de obra nacional. Yo les expliqué la situación, ellos las conocen porque trabajan hace muchos años conmigo, desde la época quinerista. ¿Cuántos empleados son? Saben que llegué a duras penos. Yo tengo tres empleados. Ah. Es una empresa familiar como la que hay miles en Argentina, que trabajamos... Usted le pensó a los cinco mil a tres empleados. ...responsables a la par de nuestros empleados, exactamente. Sí. Y lo tomaron muy bien, ellos entienden, le expliqué las declaraciones de la semana pasada del ingeniero Felipe Solá, en la cual quiere reflotar una Junta Nacional de Granos, algo que ha fracasado en todo el mundo, inclusive en nuestro país. Entonces, estamos muy desconfiados, miramos con mucho temor este tipo de política, y la verdad que yo quiero seguir trabajando lo que trabajo, y mis empleados también, y lo entienden así. Pero si usted no le... ¿El bono es por el voto o por la situación económica? Mira, el bono en definitiva es una liberalidad. Se da si se da un resultado que es futuro, que es incierto, que se puede dar o no se puede dar. Muy lejos está del clientelismo. Yo nunca he ocupado un cargo político, ni he trabajado en la administración pública. Yo soy un profesional y agricultor que trabajo, y trabajo a la par de ellos. Ellos me conocen bien y siempre acuden cuando tienen algún problema, y hago lo imposible para resolverlo. Entonces, lejos de condicionarlo o de decirle que voten a tal candidato o no voten a otro candidato, el bono este es una liberalidad que se da en un futuro y es incierto el resultado. Claro, son tres empleados, además. No va a cambiar ni la elección en la zona en la que usted tiene el campo, digamos. Sí, exactamente. Al parecer, sí, al parecer molesta un poco como esto se ha viralizado y al parecer ha tenido aceptación dentro de esta propuesta, dentro de nuestro sector y también en otros sectores, bueno, parece que ha molestado un poco. Bueno, estoy recibiendo por ahí muchos ataques en redes sociales y ese tipo de cosas. Sí, es la tapa de un diario hoy. Y también muchas manifestaciones de apoyo. Es la tapa de un diario que ayer me hizo la nota y un día, y hoy lo ha publicado en tapa, mi nota, pero ha hecho un mix entre cosas que digo en el audio y cosas que he dado en la nota, la ha mezclado de la manera de hacerme quedar de la peor manera posible. Le agradecemos mucho, Blasco. Bueno, muchas gracias, muy amable por darme este espacio y les agradezco. Ahí estaba el empresario rural Gonzalo Blasco que se había difundido hoy en esta tapa de Página 12 que había ofrecido bonos de 5.000 pesos para sus empleados para que voten a Mauricio Macri y son tres los empleados. Ahora, alguna gente lo estaba criticando por esto. Voy a dar dos ejemplos que tienen que ver con lo que hizo el Estado en provincias K con plata de todos. El gobernador de Tucumán otorgó bonos de 3.000 pesos por tres meses antes de las elecciones. Este lo hizo Juan Manzur y también es solo un ejemplo, no estamos diciendo el de Chubut, ¿no? Arcioni que prometió 40% de aumento antes de las elecciones, ganó y ahora la provincia está paralizada porque no puede pagarlos. También Gerardo Zamora de Santiago del Estero ofreció un pago de 8.000 pesos a estatales el 19 de julio como anticipo de lo que venía y que lo que venía eran las elecciones, ¿no? Entonces eso es lo que hacen los gobernadores con plata de todos. No es que estén defendiendo, tal vez a algunos les parezca mal lo que quiera hacer Blasco con su plata y sus tres empleados, pero los gobernadores lo hacen, ¿no? Con plata de todas las provincias. Gracias.